En este video vamos a estar analizando y reaccionando a los comentarios y expectativas de algunas empresas que tiene buena convicción este analista de Wall Street en CNBC. Hola que tal inversionistas, mi nombre es Humberto Rivera y bienvenidos de vuelta a Vida Financiera, en donde hablamos de finanzas, inversiones y generación de patrimonio. Así que si estás muy interesado en estos temas, considera suscribirte, darle like y comparte este video con tus familiares y amigos. Así que este formato de video es un poco más experimental para ver si tienen interés de que siga con este tipo de videos a lo largo de los siguientes días, a lo largo de los siguientes meses. Así que si les gusta este tipo de formato, dejen su like y coméntenmelo aquí en este video. Muchas gracias y ahora sí comencemos con este video. Este video está en inglés, pero tiene subtítulos en español, así que espero que no sea un inconveniente para todos ustedes. Entonces mencionaron aquí que tres compañías les ve un enorme futuro a lo largo de los siguientes meses, que viene siendo Meta, Uber y Amazon. Vamos a ver los comentarios de este analista. Joining us right now to explain why we should buy these stocks is Mark Mahaney. He is Evercore ISI's head of internet research and great to see you, Mark. Good to see you too, Becky. All right, let's talk a little bit about what your favorite stocks are right now and why. Meta's first. It's the cheapest high quality tech stock out there, period. 14 times gap burnings and it's got three product cycles that it's going through. First is this Reels monetization. They successfully borrowed from or stole from Tick Tock. Second is they've got this click the message product that's out in the market that's doing well. Ten billion revenue run rate. And third is I think they've just been able to recapture a lot of the advertising signal that they lost when Apple went through its privacy changes. So you're going to have a nice recovery in revenue growth. As you go through the year, it's already started to accelerate. Actually faster than any of the other ad platforms because of these products. Okay, well, la primera empresa es Meta y piensa él que sigue teniendo una evaluación sumamente atractiva en cuanto a las mega caps, estas big techs, empresas gigantescas tecnológicas en Estados Unidos, cotizando aproximadamente un forward PE de 14 hasta 20, dependiendo de las expectativas futuras de algunos analistas. Entonces sigue estando a una evaluación sumamente atractiva, incluso con esta recuperación que ha tenido en este 2023. Muy importante, muy interesante. Y aquí podemos ver algunos números que coinciden con los comentarios de esta analista. Podemos ver el forward PE de 20, puede ser un forward PE bastante, bastante atractivo, muy, muy bueno aún para que nuevamente empiece a recuperar los ingresos, pueda tener crecimientos en cuanto a sus ingresos y recupere considerablemente su rentabilidad, sus utilidades y también su flujo de efectivo libre. Y esto pudiera estar ocasionando que su evaluación sea aún más atractiva y pudiéramos ver aún más optimismo, aún más apreciación en esta acción. También menciona la cuestión de Reels en Instagram, que ya le está quitando mercado a TikTok, que ahora están implementando la publicidad y cada vez pudiera ser más rentable y esto pudiera estar ayudando a la rentabilidad general en esta compañía. Y además estamos viendo que el nuevo algoritmo de Meta está funcionando contra lo que viene siendo la restricción que tuvo Apple o que puso Apple en su iOS, en los dispositivos de iPhone. Y esto estuvo afectando muchísimo a Meta en el 2021, a finales y en el 2022. Ahora estamos viendo que por fin ya superaron esto y pudiera ser una muy buena compañía. Ok, aquí menciona que Uber puede ser una buena compañía. Un excelente potencial a lo largo de los siguientes meses, ya que Uber posiblemente ya pueda estar aportando cada uno de los trimestres una rentabilidad. Ya puede estar aportando utilidades netas positivas y esto pudiera ocasionar que la estén incluyendo en el S&P 500 a lo largo de los siguientes años. Y esto simplemente ocasionaría que muchísimos fondos de inversión tengan que invertir en Uber debido a que está en el S&P 500 y esto pudiera estar generando una enorme rentabilidad, un enorme beneficio para todos los inversionistas. Entonces aquí podemos ver que su forward PE es bastante elevado en un 70. Aquí obviamente esta evaluación es demasiado, demasiado elevada, pero se esperan buenas expectativas. Y aquí también podemos ver que en cuanto a los fundamentales, sí, definitivamente los ingresos han estado creciendo cada uno de los años. Desde el 2021 al 2022 fue un incremento gigantesco de casi el doble de incremento en cuanto a sus ingresos. Pero aquí siguen reportando muchísimas pérdidas, pero lo bueno es que su flujo efectivo libre ya es positivo. Así que tendríamos que estar monitoreándolo para saber si puede ser una excelente oportunidad de inversión o no. Pero al menos para este analista cree que le ve un excelente potencial. Y finalmente la última es Amazon, en donde él. Ve que estamos teniendo muchos problemas en cuanto a su rentabilidad, en cuanto a sus márgenes, en cuanto a sus ingresos o su crecimiento en sus ingresos y también en cuanto a una contracción importante en sus múltiplos. Pero si vemos que empiezan a mejorar estos fundamentales, empezamos a ver que ya no están invirtiendo tanto de su dinero o de su capital en inversiones para la infraestructura de su negocio de Amazon o de Amazon Web Services. Aquí pudiéramos ver que eso se está reflejando directamente en la rentabilidad, en sus utilidades y aquí pudiéramos ver un brinco gigantesco en su evaluación y pudiéramos tener una enorme oportunidad. Así que yo coincido bastante con esta analista. Creo que las dos mejores oportunidades que estuve mencionando es Meta y Amazon. Definitivamente estas empresas apenas van a estar recuperándose y ahora pudiéramos ver que los fundamentales empiezan a crecer nuevamente y pudiéramos ver que se empiezan a reajustar las expectativas futuras y se empiezan a revalorizar y pudiéramos tener enormes oportunidades de inversión. Así que espero que este video y este nuevo formato les haya sido bastante útil y educativo. Si fue así, considera suscribirte, dale like y compártelo a tus familiares y amigos. Nos vemos en el siguiente. Muchísimas gracias y hasta luego.